Sí que es un día muy especial para recordar, el 11M. ¿Usted cree que la versión oficial es el mayor bulo de la historia que nos han contado? Pues no sé si el mayor, pero vamos, yo ahora mismo sí que lo tengo como el mayor bulo de la historia de España. Quizás porque lo tenemos cerca, quizás haya habido otros bulos, pero no hemos sido tan conscientes. Desde luego que después de haber leído mucho, yo aquello lo recuerdo con espanto y también le dediqué mucho tiempo a escuchar todas aquellas averiguaciones. También le dediqué mucho tiempo en aquel momento al juicio y efectivamente es una tomadura de pelo, es un insulto a las víctimas. Hay que recordar que son 192 personas las que murieron, una de cada cinco víctimas del terrorismo provienen de ese atentado, es terrible, y luego casi 2.000 heridos y mutilados. Es un atentado terrible que hizo cambiar nuestra historia, como tantos hechos que han ocurrido en España y que cuando parecía que España iba a tener el lugar en el mundo y en la historia que le correspondía, pues llega un hecho como este y lo rompe. Y en este caso llevándose a un montón de ciudadanos y de personas por el camino y con un atentado terrible.